Como parte de las tradicionales fiestas patronales de la Virgen de la Asunción y para pedir por un mejor temporal, habitantes de más de 11 barrios y 90 colonias salieron a las calles vestidos de tigre caminando y arrastrando cadenas acompañados con música de chile frito. Es una tradición que a nosotros nos gusta, es una tradición que no nos gustaría que se perdiera. Realmente lo que buscamos nosotros es resaltarla, porque hubo un tiempo en que sí empezó a perderse y la verdad es que buscamos siempre hacerla de otra forma. La tigrada se instituyó hace 15 años con hombres representando a tigres o perros que recorren las calles, ya que de acuerdo a la historia se conoce que en la cabecera municipal había jaguares y los perros se encargaban de asustarlos con sus ladridos. Es un logro porque queremos demostrar aquí en Chilapa que a pesar de las situaciones difíciles y complejas que hoy nos toca vivir, estamos trabajando todos los días, que hombres y mujeres del municipio de Chilapa somos gente buena, trabajadora, hombres y mujeres todos los días salimos a ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente y quiero decirte que aquí en Chilapa es un municipio que la gente es muy hospitalaria, la gente es muy trabajadora, hay muchas tradiciones, hay mucha cultura. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.